Pasando del 4, ahí estamos con Mariano ¿Ahora se ve bien? Sí Ahora se ve bien, ¿no? Probando uno, dos, tres, uno... ¡Va! ¡Va! Pasando del 4 No te vas, no vas a bajar No te vas a bajar Sí, te vas a bajar ¡Vamos! Muy bien acá No te vas, no te vas a bajar No te vas, no te vas, no te vas a bajar Ah, sí lo coge, sí Ahí sí lo coge ¡Vamos! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Vamos! 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 Para que vean todos los ingredientes, esta vez pasada de 4 hay que colocarse mejor, pierdes más tiempo, y la cagas. No sabes nada, Mariano. Mariano cuando apuesta, apuesta por algo. Una apuesta ciegas. Es como tú, cuando haces una apuesta. Ahí, ahí, Mariano, esta vez lo he dejado ahí, pero bueno, el suco está ahí de sacar bien, pero va a ser mucho viento, es un día jodido. ¡Vámonos! Esta mañana ya sonriente. Saca muy bien, endulado, con viento, tal, se queda. ¡Vamos! Tomado muy bien. Tenía que haberla dejado botar. No, no se te mete nada a ver. 17, 9. Muy bien. Pero he hecho el 9 seguido, entonces te voy a coger una racha de otros, un 9 saque bueno, y volver a... He utilizado la minadura del sello de correo. Le va muy bien. Ya que se queda. Una vez se paga, voy a pasar a cortar la segunda. ¡Vamos! Es una hacia el aire, eh. No, es que claro, el 20 está más arriba, va a pasar el 4. Pero Mariano está cansado porque está perdiendo mucho tiempo. Está ahí como que no quiere la cosa. Ya tengo que apresa. Me refío. Qué esenciales. Venga Mariano, que te vas a ganar los chulitos hoy. Yo estoy diciendo todas las tácticas. Vas a recuperar hoy. Vas a recuperar el tipo de pequeños. Es que con la novena en inglés. Si acaso Hollywood le contrata. Ahora que está jubilado a ver si hace despatrino o alguna cosa. 18, 9, bola. Va. 18, 9. 18, 9, bola. 18, 9, bola. 18, 20. Un santo team. Esas están a jodibles. Dios. 10, 18. Por lo menos 6. Dale, voy a hacer otro ataque. Voy a sacar un carril. ¿Con qué? No tengo el check en el de media Ese es el check en el de media Atentado Que me sale de arriba Estoy dando más bajo Para ahí Ahí se me ha parado porque me ha tocado La batería Me comienzo a mí ¿Me sirve de 10? Abajo del euro Luego te voy a grabar a ti Te voy a comentar Vámonos 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 Me ha tangado Mariano ¿Veis que 10? Quedan dos A ver si queda para grabación Queda La de la ley ¿Veis? No Vámonos Me quedan dos minutos Ya me da la cama Esperame De otra Otra el 9 ¡Gracias!